Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. Echemos un vistazo a Centro Habana para ver qué es lo que está ocurriendo en sus calles. Bueno, hoy salimos a la calle familia para ver qué podemos encontrar, qué están vendiendo y principalmente visitar las famosas ferias estas que se hacen en la calle de Galeano para ver qué es lo que tienen, qué ofertas hay, sobre todo los productos que están disponibles. Ya es algo súper común encontrarse las colas estas inmensas antes de llegar a la calle de Galeano y es que justamente en esta zona de acá existen muchos puntos de venta como bodega, por ejemplo al costado de las tiendas que también sacan productos por la libre en moneda nacional entonces los cubanos se echan aquí el día completo para comprar. Una de las colas más grandes que vamos a ver ahora, justamente antes de llegar a la feria es aquí en un costado de una tienda y casi siempre debido a que son productos de primera necesidad lo que venden en este lugar. Si pensaste que esta fila era para la feria, pues no, no es así. Esta fila, como ya les había comentado, es por algún producto de primera necesidad o sobre todo carne lo que más está buscando el pueblo cubano ahora mismo es poder saciar esas ganas de comer carne y entonces cada vez que la sacan verás las inmensas colas por todos los lugares ya que los productos cárnicos aquí en Cuba escasean muchísimo. Es algo que prácticamente es un lujo poder comer un trozo de carne al día. Los bancos están igual de repletos. Ya ven aquí estas filas no son para la feria. Las ferias no tienen ningún tipo de fila ya que estas ferias que se arman aquí son del mismo cubano, emprendedor pero tenemos un problema grave y es que los artículos que venden son muy caros debido a que estos cubanos son ya tercera mano digamos que no son productos que ellos mismos compraron sino que son revendedores y pasa por varias manos antes de llegar aquí a la feria por lo tanto estos productos casi valen tres veces el valor original esto hace que para el cubano sea extremadamente complicado poder comprar ningún artículo aquí en esta zona. ¿Cuántos jóvenes no necesitan hoy en día una ropa para vestirse? Ya sea un pullovers, un pantalón, un jeans cualquiera de estas prendas de vestir son inaccesibles los precios según estuve aquí mirando y visité varias tienditas incluso algunas también que quedan adentro de los edificios por ejemplo pongamos un pantalón un jeans vale 8 mil pesos cubanos aproximadamente unos 40 dólares teniendo en cuenta que el salario mínimo en Cuba es de 2 mil pesos ¿Cómo es posible pagar un jeans en 8 mil pesos? Ni siquiera las personas que reciben remesas desde el exterior pueden permitirse pagar un jeans en este precio los pullovers igual rondan entre los 5 mil y 8 mil pesos entonces sobre todo la ropa aquí en Cuba es extremadamente difícil de conseguir y obviamente es por los precios que son muy caros el típico barrio chino ya completamente digamos que tirado al abandono el barrio chino aquí era un lugar muy popular anteriormente bueno habitado por chinos que vivían aquí en Cuba luego fue pasando a ser más bien un lugar de negocios de restaurantes con cultura china y luego pasó a estar totalmente abandonado y es que con la escasez que estamos viviendo hoy en día en Cuba es imposible que también puedan sustentar el funcionamiento del barrio chino ya que requiere demasiados productos para llevar a cabo todas las recetas y obviamente aquí en Cuba hay que vivir con lo mínimo con el básico que te puedas encontrar día a día vamos a echar un pequeño vistazo a la bodega a ver qué están vendiendo fíjense aquí casi todo ha sido este agrobodega y unos trocitos de carne ahí para la población algo que claramente esto no alcanza para todo el mundo y entonces digamos que como les estaba diciendo ahorita comer carne ya es un lujo y desayunar ni para qué les cuento digamos que muchos cubanos han completamente eliminado el desayuno de su dieta y yo también me incluyo porque realmente muchas veces no hay ofertas para poder desayunar entonces nos centramos más en lo que es la comida que sería la parte o el momento más importante del cubano ya que desayunar bueno pasa a ser otro lujo también porque los productos para desayunar como son la leche, el huevo y otras cositas así como yogures y eso, eso es prácticamente imposible de conseguir hoy en día caminamos ahora un poco por el parque del Curita este famoso parque donde tiene la distribución de todas las rutas hacia varias zonas de la Habana ya sea guaguas, almendrones y todo tipo de transporte bueno digamos que esto es como un punto de partida donde aquí vienen las personas y bueno cogen su transporte hacia el punto que se vayan a dirigir en la Habana o sea es un punto crucial obviamente si pasas por aquí te vas a dar cuenta que siempre está repleto de personas porque bueno el transporte está malo muchos tienen que esperar aquí horas a que llegue la guagua y otras personas que tienen un poco más de posibilidades digamos que pagarían un taxi almendrón compartido para llegar a su destino y bueno ya que estaba por aquí y aproveché para visitar el lugar del derrumbe donde ocurrió el incidente porque pensé y dije bueno a lo mejor ya lo han arreglado quiero ver cómo está la situación en persona que no es lo mismo que ver las noticias que muchas veces no son verídicas o certeras así que luego de pasar este parque que tiene la iglesia justamente un poquito más adelante podemos encontrar lo que es la zona exacta donde ocurrió el acontecimiento este triste acontecimiento del derrumbe de un edificio que se desplomó luego de una lluvia así es lo que pasa en Cuba es algo muy común que después de una lluvia se desplomen los edificios ya que están muy deteriorados y por su falta de mantenimiento digamos que no aguantan más aquí esta fue la zona que ya la habían digamos que clausurado por completa igualmente las personas tienen que seguir pasando y transitando por aquí así que tú puedes apartar la cinta y continuar caminando a pesar de saber que todo está en peligro como ven podemos encontrar aquí una viga de metal en el medio de la calle así y bueno los cubanos no tienen más remedio que seguir transitando por esta zona ya que tienen que atravesar este lugar para poder continuar hacia el resto de la Habana bueno mi gente recuerden que pueden suscribirse por ahí abajo en un botoncito que dice suscríbete es totalmente free totalmente gratis a mí me ayuda muchísimo para seguir trayéndole actualización de la vida en Cuba y ahora también les quiero preguntar para que me dejen en los comentarios ¿qué quieren ver sobre la vida en Cuba? y yo se los voy a estar trayendo aquí necesito que me dejen en los comentarios Víctor yo quiero visitar este lugar yo quiero saber qué pasa o cómo funciona esto o lo otro cómo funciona tal cosa enséñame este sitio no sé lo que quieran también lo pueden estar dejando por comentarios y lo voy a estar trayendo acá para que así ustedes puedan ver el tipo de contenido que también les pueda gustar sobre la vida en Cuba sin más nos vemos en un próximo videíto muchas gracias por estar aquí en el canal nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima